Hola amigas y amigos del canal para estudiar con Ricardo vamos a ver la ecuación de la recta tangente a una función para un valor de x vamos a hallar la ecuación de la recta tangente para esta función 2x cuadrado menos 3x más 1 cuando x vale 1 bueno, te cuento que dentro del canal hay una lista de reproducción que se llama ecuación de la recta tangente y recta normal al final del video te voy a dejar la placa con esa lista de reproducción para que hagas clic y despliegue los cientos de videos que hay sobre este tema en este canal cuyos contenidos se graban en la ciudad de Mar del Plata, República Argentina esto es sencillo, mira, si me van a tomar un examen que sea de recta tangente es algo tan sencillo, mira, vamos paso a paso me piden la ecuación de la recta tangente ¿qué tengo que pensar? ¿cómo es la ecuación de una recta? bueno, la ecuación de una recta es así y igual a un número por x más otro número el primer número, el que multiplica la x se llama pendiente y el segundo, el que no tiene x, la b, se llama ordenada al origen ¿cuántas incógnitas tenés? 2 este valor y este valor ¿qué sé yo? 7 da 3 y este da 5 la ecuación de la recta ¿cómo va a ser? 3x más 5 así de fácil vamos a hallar, acordate, una vez que tenés en claro cómo es la ecuación de la recta vas a hallar la pendiente ¿por qué? porque la pendiente es el valor que tiene la derivada de la función en el punto de tangencia en x igual a 1 en este caso fíjate, vamos a sacar la derivada de la función esta es la función, ¿no? seguime con la derivada, que es fácil ahí puse y' que es la derivada multiplicás exponente acá tengo que derivar 2x cuadrados ¿qué hago? multiplico el exponente por la constante eso me da 4 y al exponente del x le bajo 1 en lugar de 2 queda 1 bueno, listo se acabó esa derivada derivame 3x ya puse el menos tenés constante por x la derivada de la constante 3x y cuando llegó la hora de derivar al 1 el 1 es un número constante su derivada es 0 repasamos la derivada acá exponente por constante 4 al exponente le bajas 1 ahí quedó después tenés constante por x queda la constante como derivada y la derivada de la constante es 0 ¿qué haces con la derivada? le metés ahora el valor de x que es 1 ¿por qué? porque la pendiente de la recta tangente es la derivada de la función para el valor de x que quieras que sea tangente en este caso 1 bueno lo hacemos queda 4 en lugar de por x pongo por 1 menos 3 bueno 4 por 1 es 4 y el resto 3 4 menos 3 es 1 gente linda hemos hallado la pendiente que vale 1 bueno 1 por x más b falta hallar b nada de desesperarse nada dos conceptos tenés que tener en cuenta primero cómo sacar la pendiente es la derivada de la función y en la x reemplazás el valor de x donde te pida la tangente en este caso 1 vamos con la ordenada al origen que es b es el segundo concepto que tenés que entender ¿viste donde se cortan? donde se tocan donde hace contacto la función con la recta tangente ese punto pertenece a la gráfica de la función y también pertenece a la recta tangente a ver si se entiende yo tengo una gráfica así y yo tiro la tangente acá no ponerle en x igual a 1 entonces este punto por ahí pasa la recta tangente este punto pertenece a la gráfica de la función y a la recta tangente ahora como yo ya sé que x vale 1 me pregunto cuánto vale la función en 1 calculemos la función para a ver dónde lo pongo lo pongo por acá calculemos la función cuando x vale 1 no la derivada la función la función sería así 2 por 1 al cuadrado eso da 2 porque 1 al cuadrado es 1 por 2 menos 3 por 1 eso da menos 3 2 menos 3 da menos 1 y más 1 da 0 0 quiere decir que esta función pasa por este punto cuando x vale 1 resulta que la función se le antoja valer 0 claro 1 al cuadrado 1 por 2 2 más 1 3 menos 3 por 1 menos 3 3 menos 3 acá en el barrio le llamamos 0 bueno dicho eso dicho esto ves el punto donde x es 1 para la función es este punto el 1 0 bueno muy bien hagamos que la recta tangente pase por ese punto vamos a obligarla que pase por el punto 1 0 ¿cómo lo obligamos a mi recta a pasar por ese punto? muy fácil que cuando x valga 1 y valga 0 entonces agarrás y decís bueno acá tengo 1 por x ¿quién es x? en mi caso x es 1 más b y a la y la cambias por quién por 0 mirá lo que dice obligo a la recta a pasar por este punto que cuando x valga 1 y valga 0 bueno hacemos cuentas 1 por 1 es 1 más b el 1 que está sumando que pase restando y ahí apareció el valor de b entonces acordate cómo sacás el valor de b después de haber hallado la pendiente obtenés el punto de tangencia el valor de x lo teníamos faltaba el valor de y que es reemplazar el valor de x acá este es el punto de tangencia por ese punto tiene que pasar tu recta así sacás dicho esto la ecuación de la recta tangente sería igual a 1 por x es x no pongamos el 1 porque pasamos un ridículo 1 por x es x poner el 1 multiplicando ahí escribirlo es como poner la bocina en un avión 10.000 metros de altura a quien le vamos a tocar bocina 1 por x más b b que es menos 1 gente linda ahí está la ecuación de la recta tangente y te voy a agregar al video una placa con la gráfica de esta función y la gráfica de esta recta en un mismo gráfico hecho por computadora por supuesto para que veas cómo es la recta tangente y ahí ya mismo en un ratito te aparece la lista de reproducción de ecuación de recta tangente para que hagas clic y despliegues todos los videos que trae el canal sobre este tema gente linda espero haber sido claro espero haber sido útil y espero que nos veamos en el próximo video chau chi y